¡Hola! ¿Todos estamos bien ahí? Sí. ¿Crisis de aquí o en otro país? Es crisis de Estados Unidos. ¿Y cómo afectó a todo el mundo? Crisis de aquí. Sí, sí afectó aquí, pero eso lo vemos más adelante. Lo vemos en un décimo, de hecho. Bueno, vamos a empezar a ver la crisis de 1929. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un evento mundial. Es la crisis o la recesión económica más grande que se tiene en la historia de la humanidad. Sin embargo, chiquillos, dicen que la del 2009 fue peor. Pero yo, comparando datos en aquel tiempo con los datos actuales, bueno, de la crisis del 2009, me parece que esta tuvo como más repercusión. Entonces, vamos a tratar de ver este tema. Es relativamente corto. Este, los años 20 para Estados Unidos fueron un antes y un después, ¿ok? Mientras los rusos estaban peleando su revolución, mientras había pasado toda la primera guerra, pues Estados Unidos surge como la primera potencia. Este, ¿por qué va a pasar esto? Porque va a empezar a desempeñar un rol central. ¿Cuál es ese rol central? Reconstrucción económica. Eso influye la globalización del dólar. Sí, sí. Ahí lo vamos a ir viendo un poco porque es parte de lo que sucedió en aquel tiempo. El dólar pasó a ser la moneda más importante por encima de la libra esterlina. ¿Por qué razón? Porque los países europeos se tienen que empezar a endeudar en dólares durante los años 20, porque acuérdense que después de la primera guerra, el único país que queda intacto, ¿cuál fue? Estados Unidos. Es correcto. Entonces, esa es la idea de esto. de que Europa se endeudara en dólares y pues posteriormente Estados Unidos pasara a ser la primera potencia. Estados Unidos se vuelve como en el papá de los tomates. ¿Por qué? Porque es el que se convierte en el reactivador de la economía mundial. O sea, usted ocupa de endeudarse en dólares para poder reactivar su economía después de la guerra. La producción y el empleo se mantuvieron en un constante crecimiento durante todos estos años 20 y sea el crecimiento de los salarios y de los precios se estabilizan un poco porque antes estaban como muy volátiles, o sea, subían mucho o bajaban mucho dependiendo del momento. Todavía había pobreza en Estados Unidos, pero se fue disminuyendo como la gente fue adquiriendo empleo. Aquí es donde se crea o se fabrica el famoso sueño americano. ¿Han escuchado hablar de sueño americano? Sí, el aguasón por el que tengo en mi casa. Sí, es como yo voy a vivir allá bien, ¿verdad? Voy a tener mi casa, mi carro, mi comida, ¿verdad? Mi ropa, voy a poder comprar, voy a poder pasear, etcétera, etcétera. Voy a tener mi familia también, era parte importante del sueño americano y entonces eso se desarrolla en estos años, en los años 20. Se llama Los Dorados años 20 porque todo el mundo tenía trabajo, porque la gente empezó a vivir relativamente bien, porque tenían fuentes de ingresos constantes. Vean los datillos que tenía Estados Unidos por ahí y por qué pasó a ser la primera potencia mundial. Tenía el 45% de la producción industrial del mundo. O sea, casi la mitad de la industria del mundo era estadounidense. O sea, casi que todos los productos en el mercado. Sí, 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 el 50%, casi el 50%. Y vean la industria automotriz, tenía el 80% de la producción mundial. O sea, usted tenía sí o sí un carro americano en este tiempo. Gracias a dos fábricas, principalmente la Ford y la Chevrolet. Esas son como las dos fábricas más importantes de autos en aquel tiempo. Ellos lo que hacen es que ponen el auto accesible a las personas. Lo hacen como más cómodo. ¿Por qué va a iniciar la crisis? Bueno, Estados Unidos diseña un mercado que se llama la Bolsa de Valores de Wall Street. Ahí lo que hace es que usted metía su empresa y su empresa tenía, por así decirlo, acciones. Entonces, ¿qué era lo que hacía cada acción? Representa un porcentaje pequeño de su empresa. Entonces, si yo compraba una acción, era como una moneda de inversión. O sea, yo como que le metía dinero a esa empresa para que ellos aumentaran la producción y posteriormente a eso pudieran seguir trabajando, digamos. A como aumentaba la producción y aumentaba el valor de la empresa, entonces yo podía vender esas acciones a un precio mayor y así iba ganando plata. Todo el mundo podía hacer eso. Todo el mundo podía ingresar ahí. Pues resulta que Estados Unidos se encontraba haciendo un trabajo de aumentar la producción porque había una gran oferta. Entonces, entre más demanda había, más había que aumentar la producción. Entonces, ellos siguen aumentando y aumentando y aumentando la producción. Eso va a hacer que haya que rebajar los precios un poco y las ganancias disminuyan un poco. Este, mientras eso iba sucediendo, la bolsa de valores iba consiguiendo como su mayor éxito. Y se crea una situación que se llama la especulación financiera. ¿Qué es la especulación financiera? ¿Cuánto creo yo que me voy a ganar como empresario? Entonces, digamos que tenemos una fábrica de camisetas. Yo siempre pongo este ejemplo. Y yo sé que yo vendo 100 camisetas por mes. ¿A cuánto las vendemos, las camisetas? 7000 colones. 7000 colones. Y digamos que el costo de producción son 2000 colones. Este, tengo 7000 colones. Vamos a abrir la calculadora aquí. Son 5000 colones. Vendo, ¿cuántas les dije? 100 camisetas. Sí, ¿verdad? Nos ganamos 500.000 colones por mes. Pues, pucha, qué poquillo. 5000 colones. Digamos que le demos 1000 camisetas. Ahí está, 5 millones para tener una empresa estable y sustentable. Este, resulta que tengo esos 5 millones de inversión. ¿Qué hace la especulación? Que ya yo no voy a vender 1000 camisetas, sino que voy a vender 1500. Entonces, la gente especulaba que iba a vender 1500 camisetas, esa empresa camisetas, y que iba a tener un ingreso de... Algo hice mal. Yo veo en la matemática. Aquí hice 1500 camisetas por 5000 colones. Son 7 millones y medio. Se iba a aumentar de un mes a otro 2 millones y medio colones el ingreso. Sin yo siquiera tener los clientes, sin saber a qué le voy a vender las camisetas, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, como jugarse el chance, pero usted ni siquiera saber qué pasaba en aquel tiempo. Que usted se jugaba el chance en los años 20 y generalmente la pegaba. O sea, generalmente usted se iba a vender las 1500 camisetas. Alguien se las iba a comprar. ¿Qué pasa en el año 1929, que es cuando empieza la crisis ya fuerte? Que no había quien comprar las camisetas. Eso se llama especulación financiera. Cuando yo no tengo seguridad de que el producto que estoy vendiendo, lo vaya a colocar todo en el mercado. Bueno, ¿cómo se produjo la crisis? Estados Unidos aumenta su producción. Al finalizar de la guerra hay una sobreproducción. O sea, hay un exceso de producción. Entonces, por eso es que hay una quiebra en la bolsa valores. Porque hay sobreproducción. Yo tengo demasiadas camisetas, con el ejemplo que tengo. O sea, tengo 500 camisetas ahí sin hacer nada. Hay miedo a que disminuyan los precios. Y entonces, yo lo que hago es que vendo las camisetas más baratas que antes. Entonces, disminuyo mi caudal. Y por tanto, tengo que empezar a despedir empleados porque no puedo vender el producto que tengo. Este, hay especulación muy fuerte de que la gente va a perder su dinero. Y se hacían créditos muy fáciles. Más fáciles que el credigoyo. Usted se iba y decía, ocupo 100 mil dólares. Digamos, por poner un ejemplo. Ocupo 100 mil dólares que me los presten. Y el banco le decía, sí, tome. ¿Para qué ocupaba usted los 100 mil dólares? Nadie sabía. Nadie sabía cuál era la garantía de ese préstamo. Ni nada. Porque al final de cuentas, en los años 20, pues usted iba pagando el préstamo. Esas garantías, al final de cuentas, les va a pasar factura a los bancos. De hecho, se estiman que cerraron 5 mil bancos. Para la crisis del 29. Demasiado. Son demasiados bancos, sí. Y posteriormente, eso va a generar muchísima pobreza. ¿Verdad? ¿Por qué va a estallar la crisis? La crisis tiene dos momentos. La primera va a ser el jueves negro, que así se le conoce, que es el 24 de octubre. Y el otro va a ser el martes negro, que es el 29 de octubre. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Alguien me va a consultar algo? ¿No? Bueno, ¿qué pasó? Resulta que la gente, con esta especulación que estaba pasando, se dio cuenta de que no había mercados. Entonces, se empieza a vender las acciones, muchísimo más baratas de las empresas de lo que costaban. Perdiendo incluso un 40% del valor. Se vendieron, en ese momento, más de 16 millones de acciones. O sea, los dueños tenían pérdidas irracionales de la ganancia que habían percibido en aquel tiempo. ¿Qué pasó el jueves? El jueves se vino un exceso de oferta de acciones. O sea, había muchísimas acciones para comprar y la gente no quería comprar acciones. Si no, solo querían vender. Entonces, al ver que no hay quien compre acciones, las ponen muchísimas baratas. Hay un despelote ahí afuera de la bolsa y entonces llega la policía y cierra la bolsa. De hecho, actualmente, con esta crisis del coronavirus, creo que ya la han cerrado dos veces la bolsa. Por la misma razón. Porque no hay quien compre acciones. Después, el pánico, se reabrió la bolsa la semana siguiente. Y los tres personajes que habíamos visto, ¿se acuerdan? De los titanes de la industria. Carnegie, Rockefeller, JP Morgan. Ellos inyectaron un montón de plata en la bolsa. O sea, compraron un montón de acciones, un montón de empresas para que levantaran la bolsa. Entonces, el lunes volvió a levantar y ya la gente sentía como que ya había pasado el problema. Pero el martes se les vino abajo. O sea, no había quien comprar acciones. Ya el martes la gente estaba desesperada. Y entonces, ahí se conoce como el crack de la bolsa de valores de Wall Street. Sí, ahí viene la palabra crack. Bueno, la depresión, ¿qué genera? La presión va a durar de 1929 hasta 1934. Una crisis financiera muy grande. Se cierran empresas. Hay una deflación. O sea, ausencia de créditos, baja de los precios. Nadie le prestaba plata a usted. Nadie le compraba. O si lo compraba, le compraba muy barato. Entonces, ya las camisas no costaban 5 mil, sino que valían 2 mil 500, que era lo que me costaba hacerlas. Entra en crisis el modelo liberal. Ese modelo de que el Estado no interviene en nada, en lo que tiene que ver, solo recolectaba impuestos. Hay problemas sociales. Hay 40 millones de personas desempleadas solo en Estados Unidos. Hay marginación. Aumenta la mortalidad. Se muere más gente. No nace gente nueva. Entonces, las personas no tienen cómo renovar la fuerza laboral. Aumentan las desigualdades sociales. Reducción de salarios. Entonces, por ejemplo, no había trabajo. Entonces, llegaban y usted se ganaba un salario de, ¿qué? 500 mil colones. Y llegaban y le decían de un día para otro, no te puedo pagar 500 mil colones y no te puedo pagar 250 mil colones. La mitad. Entonces, usted tomaba la decisión. O se quedaba haciendo el mismo trabajo por el cual le pagaban 500 mil colones, ahora ganando 250 mil. O salía a buscar empleo contra 40 millones de personas que estaban buscando trabajo en ese momento. Surgen problemas políticos. Ahí es donde, chicos, empieza a surgir la idea nacionalista de Adolfo Hitler y Benito Mussolini en Italia y en Alemania. Empieza a haber una expansión de la crisis. Quiebran los bancos. Ya no hay límites. ¿Perdón? O sea, esa crisis fue una de las... De las... No fue la palabra. Bueno, provocó la Segunda Guerra Mundial. Sí, es parte de por qué. ¿Por qué hay Segunda Guerra? Porque hay desfinanciamiento, la gente está descontenta, tienen hambre. Y principalmente, vean, que se limitan los préstamos a los países de Europa. Pero específicamente se le limitan más los préstamos a Alemania. O sea, otra vez contra Alemania. O sea, Alemania siempre se vio... Alemania se vio afectada y por eso actúa. Sí, exactamente. Y América Latina. Curiosamente, chicos, con esta crisis que se vino en el año 29, América Latina reformó su modelo económico y fue cuando mejor le fue. ¿Qué es este modelo? Se llama modelo de sustitución de importaciones. Lo que hacen es que todo aquel, digamos, material industrial que lo importaban de los países desarrollados, lo empiezan a crear ellos. Lo único que hacían era comprar la materia prima, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica teníamos una ensambladora de camiones Isuzu. Entonces, se traían las puertas, se traían los pedazos del motor, se traían todo. Y aquí se ensamblaba el camión y aquí se vendía el camión. Más barato que haberlo comprado e importado. Y así fue como se fue manejando en América Latina. Eso se va a conocer posteriormente como los dorados años 50 de América Latina. Que es cuando inventan lo de, bueno, un poquito antes lo de la caja, el código de trabajo, que las garantías sociales, que de la caja, que la UCR, etcétera, etcétera. ¿Cómo se soluciona esta crisis? Estableciendo un nuevo programa. Se llama New Deal. El New Deal lo va a instaurar el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, que es Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt, no Teodoro. Franklin. Él propone este trato, se llama New Deal. ¿Qué es lo que dice el New Deal? Tiene que haber una mayor intervención del Estado en las empresas. Entonces, por ejemplo, si usted vendía mil camisas, el Estado llegaba y le decía, ok, usted va a tener abierta su empresa solo para hacer mil camisas. No lo quiero con más horas de trabajo, no lo quiero con más producción, porque eso es lo que usted vende, mil camisas. Eso es lo que va a dedicarse a hacer. Después, empieza una de las formas más fáciles de generar empleo cuando hay una crisis es con obra pública. ¿Qué carreteras? ¿Qué acueductos? ¿Qué represas? Ahí hacen una, pero es una pregunta, ahí es donde hacen una represa muy grande, que se me olvidó el nombre. ¿La represa Hoover? Esa, sí. No, es un poquito antes, pero sí hacen otras represillas por ahí, igual de considerable tamaño. Creo que hacen una en Colorado, hacen otra en Texas, si no me equivoco, pero le meten mucho a caminos, a carreteras, a lo que es trenes, aeropuertos, todo eso para que genere empleo. Porque ellos se encargaron de hacer todas las carreteras de Estados Unidos. Sí, sí, es parte. Se empiezan las garantías laborales, le ponen jornada laboral, laborar, dice ahí, bueno. Y un salario mínimo a la gente para que piensen a tener pequeñas garantías que les permita vivir mejor. Por favor, establecen pensiones por IBM, invalidez, vejez y muerte, y se crea el famoso estado de bienestar, que es el estado que interviene, que es el estado que busca que su población esté bien en mayoría. Aquí es cuando se empieza a acabar el tema de los monopolios. Entonces, ya pueden crearse empresas diferentes, por ejemplo, en temas como acero, como petróleo y como electricidad. Entonces, eso genera fuentes de empleo diferentes y la gente se puede meter ahí, digamos, a trabajar. ¿Qué hicieron los países europeos? Esto está en el libro de ustedes. Ya les digo en qué página exactamente. Por si lo ven muy chiquitillo ahí. Está en la página 65. La página 65. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Se ponen de acuerdo con los sindicatos para tratar de amenorizar el conflicto obrero. Y lo que hicieron fue subir el salario un 50%. Una media del 12%. Se redujo la jornada laboral a 40 horas por semana. Tres semanas de vacaciones pagadas. Y todas esas medidas fueron consecuencia de lo que estaba viviendo Francia en aquel momento. En el Reino Unido, ¿qué se hicieron? Establecieron aranceles para las importaciones. Ellos volvieron a empezar a fabricar otra vez lo que habían dejado de fabricar y depender del Estado americano. Y empezaron a exportar sus productos, por ejemplo, a las diferentes colonias que todavía les quedaban. En Alemania, el partido nazi, encabezado por Adolfo Hitler, lo que hizo fue establecer un servicio militar obligatorio. A la gente se le pagaba por ese servicio militar obligatorio. Y entonces ya tenían una fuente de empleo, digamos, en un corto periodo de tiempo mientras estabilizaba todo. Redujo el número de cesantes, o sea, la cantidad de gente que se salía de trabajar, fomentó la obra pública y la construcción de armas. Ahí es donde Alemania se vuela con la cantidad de armas que tenía. Y ellos sabían que a pesar de que estaban en un periodo de paz, iban a estar en una futura guerra. Todo eso se sabía ya desde antemano, desde casi casi que Hitler asume el poder del pueblo alemán. Esto está pasando todos los años 30. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? La Unión Soviética puso una política de planificación y reforzamiento del Estado. Aquí es cuando se quita la propiedad privada del campo y se asignan unos campos como comunes para que la gente vaya a trabajar en esos campos. Entonces eso va a generar empleo, digamos, a muchos millones de personas que estaban fuera de la fuerza laboral. Y aparte de eso, la Unión Soviética también hace un incremento de la industria pesada. ¿Qué carros? ¿Qué aviones? ¿Qué armas? Etcétera, etcétera. Para transformar a la Unión Soviética en una potencia industrial. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto de carros cuando no tenían propiedad privada? O sea, no podía llegar y comprarse un carro. Sí, sí se podía. O sea, lo que quita la propiedad privada es totalmente en el campo, pero hay cosas que usted sí tiene, por ejemplo, como su carro y su ropa y sus cosas. Lo que usted no tenía era acceso, por ejemplo, no había una empresa privada. O sea, no había una empresa de carros que tuviera un dueño, por ejemplo, sino que el dueño era el Estado. Y usted le compraba el carro al Estado. Y ellos exportaban esos carros. Todavía hay carros rusos. Hay unos que se llaman la Daniva. Déjeme y se los enseño aquí. O sea, pero si ya los he visto. Un carro nunca podría ser suyo. ¿Ah? Un carro nunca podría ser suyo. Solo podría ser prestado o a pagos. Sí. Sí, sí. Usted como que rentaba ese vehículo o lo iba pagando a pagos. Como si se hace ahora igual, digamos, para sacar carros. Vean los carrillos rusos. No están tan mal. Vean este, qué bonito. Cinco kilómetros explota. Este, este que está aquí, es un lado de Daniva. Mi mamá tuvo uno. Miren, ese carro es indestructible. Nosotros... Enciende, suena el himno de la Unión Soviética. No, la manivela es como de camión. Ahí donde ustedes ven ese carro, ese carro es como 98. Modelo 98. No, no es tan viejo. Sí, sí. Mi mamá chocó con un Nissan y lo desbarató todo. Bueno, la chocaron a ella. Este, bueno. Este. También se hicieron dos, o se pusieron dos objetivos básicos. Bueno, la industria pesada, como una fuente principal de económica. Y crearon esto que se llaman los planes quinquenales, que es lo que vamos a ver ahorita. El primer plan quinquenal fue de 1929 al 33. Lo que quería era destinar muchísimos recursos a las zonas industriales. Entonces, por ahí sale la ciudad de Stalingrado, que es lo que conocemos como San Petersburgo, en Rusia, que se convierte en la ciudad más industrial de toda Rusia. Después está el segundo plan, que son los esfuerzos nacionales en el reforzamiento de la industria armamentista. Vean que ya aquí en el 38 ya se sabía que iba a empezar la guerra. Un año antes los rusos se empezaron a preparar. Se dolía, se dolía. Y el tercer plan era para industria química, como para hacer agroquímicos, por ejemplo. Y viene de consumo, comida preparada, por así decirlo. Sin embargo, se dieron cuenta que estaba fea la cosa con Doña Rosa y le metieron esa plata también a la industria armamentista, porque ya aquí va a empezar la segunda guerra, en el 1939. Y aquí está la fuente de la información. Muchas gracias a Doña Marieta Zumbago Gutiérrez, ¿verdad? Y el libro de estudios sociales de 15 años. Entonces, ahí un pequeño anuncio comercial. Aquí voy a parar la clase y grabar.